Acuérdate de Acapulco Enjuagadas El cuerpo del mar, juguete, nave, al garete Venían las olas, lo columpiaban Y mientras yo te miraba Te juro con sentimiento mi pensamiento Me traicionaba Te dije muchas palabras de esas bonitas Con que se arrullan los corazones Pidiendo que me quisieras Que convirtieras en realidades mis ilusiones La luna que nos miraba y hacía un ratito Se hizo un poquito desentendida Y cuando la vi a escondida Me arrodillé a besarte y así entregarte Toda mi vida Amores habrás tenido muchos amores María bonita, María del alma Pero ninguno tan bueno Ni tan honrado como el que hiciste Que en mí brotara No traigo lleno de flores Como una ofrenda para dejarlo bajo tus plantas Recibelo emocionada Y jurame Que no mientes Porque te sientes Hidratrada Que no mientes